La Cámara Chileno-Alemana de Comercio e Industria realizó la ceremonia de graduación de la primera generación de Innovation Manager, programa destinado en conjunto con Corfo Innova que busca promover la gestión de la innovación en las empresas chilenas. El objetivo principal de este proyecto es brindar una oportunidad concreta de intercambio de experiencias y visiones en gestión de la innovación, así como permitir el aprendizaje mutuo y la introducción de nuevas prácticas en innovación sustentable. Cornelia Sonnenberg, gerente general de Campchal, señaló que las empresas que participan en el programa son proveedores directos de la minería. Es una capacitación para ejecutivos de las empresas que como un diploma que durante más de un año participan de la iniciativa, tienen clases si tú quieres tener un trabajo presenciales cuando vienen los expertos y que son presenciales donde están todos juntos, tienen después trabajos en grupos donde van mixtos, tienen después un trabajo directamente en la empresa donde ellos tienen que revisar el sistema de la empresa, buscar cuáles son hoy día las barreras, lograr correr las barreras y además desarrollar un proyecto específico. Horacio Viana, consultor guía del proyecto 2011, recalcó que el objetivo del programa es crear un modelo de innovación sostenible que se ha incorporado en todos los procesos. Enrique Celedón, gerente general de RIVAT y uno de los graduados contó a Área Minera Televisión que gracias al proyecto la empresa sistematiza el proceso de innovación. Gracias a este curso nosotros pudimos desarrollar un sistema y desarrollar una metodología que incluye a todos los empleados de la empresa desde el gerente general hasta la última persona que hemos contratado para que ellos puedan aportar con sus ideas de una forma útil para la empresa. Por supuesto creamos este sistema y creamos además una subgerencia de innovación dentro de la empresa. En la oportunidad además se realizó el lanzamiento oficial de la segunda generación de esta iniciativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!